Centroamérica es una región con alta movilidad humana y tasas elevadas de violencia. Además cuenta con un corredor natural en la ruta migratoria hacia el norte. Se estima que alrededor de un 8% de la población centroamericana vive fuera de su país de origen, la mayoría, 80% en Estados Unidos y alrededor del 13% en otro país de la región. Entre los factores que obligan a niñas, niños, adolescentes y familias completas a tomar la ruta migratoria, destacan la crisis económica, violencia, persecución de la que son víctimas en sus países y reformas migratorias de Estados Unidos. En Honduras, para julio de 2016, el Centro Nacional de Información del Sector Social de Honduras registró 2.081 emigrantes retornados. De estos, el 82.5% son hombres y el 17.5% son mujeres. Olancho es uno de los departamentos de Honduras con mayor flujo migratorio. Dos de sus municipios, Catacamas y Juticalpa, han reportado los más altos niveles de migrantes. Dado a esta problemática, surge en 2015 el proyecto Iniciativas Locales para el Desarrollo de Población Migrante Retornada del Departamento de Olancho en Honduras, con el apoyo solidario de la Iglesia Luterana de los Estados Unidos. El apoyo busca mejorar las condiciones socioeconómicas de mujeres y jóvenes migrantes retornados, a través del fortalecimiento de sus capacidades para su reinserción laboral mediante el emprendimiento. Ellos me apoyaron con la materia prima para poder poner mi propio negocio de tallar de soldadura. Yo he podido salir adelante con mi familia, he podido llegar a tener una pulpería. Como resultado de la primera etapa, 40 jóvenes recibieron capacitación técnica de oficios para mejorar sus condiciones de empleo, 55 personas capacitadas en temas microempresarios y 40 microempresas familiares instaladas. En la segunda etapa, 200 personas han sido capacitadas y habilitadas mediante formación técnica para la producción, emprendimiento y dirigiendo sus propios negocios de barbería, belleza, estructuras metálicas, panadería, pulperías y alimentos. He aprendido a hacer estufas industriales, ahora sé hacer mi propio plan de negocio. Mujeres y jóvenes del proyecto se han organizado y conformado una red de migrantes retornados. Pertenecemos a una red de jóvenes emigrantes retornados, también tenemos lo que es un espacio de canal donde hacemos concientizar a los jóvenes. Soy la presidenta del fondo de ahorro de la red de jóvenes, el sueño con que mi pulpería llegue a ser un supermercado grande. El trabajo a través del emprendimiento es el motor que impulsa a estas mujeres y jóvenes para lograr sus objetivos. Yo en un futuro me miro toda una licenciada administración de empresas con mi propio negocio y mi casa ayudando a mi familia. En mi vida personal porque me ha enseñado a ser un joven emprendedor, a ser un joven que ayuda a los jóvenes de mi comunidad, ayudar a mi familia. Ellos me dieron las herramientas para hacer mi trabajo de belleza. Quisiera aprender cocina porque también me gusta y tener más opciones para ayudar a mi familia. Ahora yo le vendo productos a salones, academias y muy pronto espero tener mi propia tienda de ventas en línea. Pero de una cosa sí estoy seguro que si el empleo no está, nosotros podemos generar el empleo y hacer la diferencia. Soy una persona que piensa en grande y en un futuro me veo como un gran empresario. Esta iniciativa ha contribuido a mejorar sus condiciones socioeconómicas gracias al fortalecimiento de capacidades, el desarrollo de pequeños negocios y la formación para la incidencia. Pero sobre todo, ha fortalecido su autoestima, liderazgo y sus sueños de un mejor futuro.